Venga, vamos con una última hora en Clave Barça, repasando un poquito la actualidad del día. Hemos hecho ya, como siempre, tenéis vídeo de noticias subido en el canal. Ahora con una última hora. Y dentro de esta última hora, si me permitís, como vi el otro día mucho desconocimiento sobre la tensión Xavi Guardiola, que había gente aquí que me decía esto lo ha dicho la caverna, el chiringuito, no sé qué. Como vi, desconocimiento hasta de esta magnitud, porque decir que esto lo ha dicho la caverna es no tener ni idea, pero ni de qué color son las racholas en Barcelona. Voy a explicarlo para quien le interese y no sea un mente nuez, un mente cerrada. Así que hoy sabréis un poquito más de por qué ese distanciamiento, esa tensión profesional. Ahora lo entenderéis más. Eso y muchas cosas más, como siempre. Venga, al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas, a esta última hora. Hay mucho rumrum con el tema de los fichajes, porque recordáis que hubo una reunión, Deco, con el señor John Mortuch, con el señor Hergles, del Manchester United. Sabéis que Ineos es el nuevo propietario del Manchester United, del señor Jim Radcliffe, que por cierto intentó comprar el Barça en su día. Ha comprado el 25% de las acciones del Manchester United y todo el mundo asegura en el Reino Unido que serán unos de los grandes protagonistas del mercado estival. En esa reunión se especuló con muchos nombres, entre ellos el Greenwood. Ya os dijimos aquí que el Barça de momento no tiene en sus planes más inmediatos pagar 40 kilos por Greenwood. Ni de broma. Pero se ha sabido que el United también mostró un interés en esta reunión por saber la situación de varios futbolistas del Barça. No que quieran ficharlos, no que vayan a ficharlos mañana, pero sí un interés en saber, oye, ¿estos jugadores qué? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué rol van a tener? ¿Están bien en Barcelona? Esos jugadores son Frenkie de Jong, Ansu Fati y Alejandro Valdez, tres futbolistas que de cara a la próxima temporada el Manchester United no vería mal de reforzar con estos tres jugadores. Como os digo, el director deportivo, que es John Mortu, se reunió con Deco y en esta conversación, pues al parecer se comentó el Barça, varios nombres del United, y según hablan, reportan en Reino Unido, el United preguntó por el futuro tanto de Alejandro Valdez como de Ansu Fati, como de Frenkie de Jong. No sé la respuesta de Deco, no sé la situación en esa reunión como quedó, pero sí sé y tengo constancia que el Barça en principio no tiene intención alguna de negociar por Frenkie ni por Valdez tampoco, no hay intención de, como dijo Deco, debilitarse, sin reforzarse, pero si te dais cuenta digo esos dos, pero no digo Ansu Fati. Es que Ansu Fati yo creo que tiene un cartel así de grande puesto en la espalda ya de en venta, ayer volvió a jugar el Brighton, sale 10-15 minutos solo, o sea, es un chico que por desgracia, por desgracia de él y nuestra, porque a mí me va a doler toda la vida lo que ha pasado con él y las lesiones, no tiene pinta que vaya a volver a ser aquel futbolista que en su momento fue, con ese olfato de gol, con esa velocidad y con esa potencia y es un futbolista potencialmente en el que el Barça podría ver una buena venta en la que ingresar algo de dinero, recordad que es canterano, por tanto el Barça, todo lo que sacase, aunque fuese poco, 25 millones 30, pues sería todo limpio para el club. Él está contento en el Reino Unido, está muy contento en el Brighton con De Chervi, así que el Barça está abierto a cualquier opción que se le pueda presentar y abrirle la puerta de salida, no va a ser el Barça el que se posicione públicamente en forzar una salida a Ansu Fati, nunca lo hará, porque evidentemente es un chaval de la cantera, pero de puertas hacia adentro, pues sí hay una clara intención en que Ansu Fati decía su futuro y todo apunta a que será lejos del Camp Nou, con total seguridad. El 10 quedaría libre con la Minyamal y se especula ya en ciertos círculos del club con que el Barça hay división, hay debate en el núcleo duro por ofrecerle el Dorsal 10 la temporada que viene a la Minyamal. El 10, el 12 y el 24 no tienen dueño y en este caso hay una clara intención de marketing y de proyección a futuro, os lo he contado aquí. La Minyamal es la gran apuesta del Barça, pero la gran apuesta desde que estaban Benjamines en el Barça, en el Alevines, en el Barça saben que ese tío va a ser el emblema en algún momento de algún proyecto y ha caído que va a ser ahora. Entonces, cada vez hay más gente dentro del club que es consciente de que la Minyamal 10 vendes un porrón de camisetas y que la Minyamal 10 es coronar como en su día se coronó a Messi o a Ronaldinho o a Rivaldo al mejor jugador del equipo. Al futbolista que tiene que tomarlo calones para las siguientes temporadas siempre y haciendo referencia a que tiene una edad muy corta y que todavía la presión tiene que ser de a poquito. Pero se está viendo, ¿no? Esta gente mantiene que la Minyamal tiene un carácter increíble arrollador y una fuerza mental por encima de lo normal. Por eso va a ser un crack. Por eso es diferente a Ansu Fati, ¿no? Que lo ha llevado últimamente. Ansu Fati tenía un don con el gol, era otro tipo de jugador. La Minyamal es un jugador tocado con la varita como en su día lo fue Messi, Ronaldinho. Estos que tú les ves y dices, este es especial, ¿no? Pues diferente totalmente a Ansu Fati. No obstante, hay gente que sigue diciendo que con 16 años y sin ficha en el primer equipo y estas cosas, que es una decisión un poco precipitada, además de que habría que correr un poco en cualquier caso, ¿no? Lo que parece cada vez más claro es que la temporada que viene, el 27, se va a quedar en el armario, siempre y cuando el Barça pueda manejarse en cuanto al fair play para que el baile de dorsales sea efectivo, ¿no? Y dar fichas del primer equipo, tanto a él como a Kubar. Sí, que también hay intención absoluta, ¿no? Hay intención absoluta en el que esto suceda. Pero ya se empieza a hablar. Imaginaos lo importante que es el movimiento, que ya se empieza a hablar. Que un equipo como el Barça no tenga el 10, asignado a nadie, es como raro. Y siempre es complicado asignar el 10 en el Barça porque los últimos 20 años lo ha llevado Messi, canterano y ídolo. Bueno, Ansu Fati, este corto periodo de tiempo. Ronaldinho como muy grandes ídolos, ¿no? Y el ídolo del barcelonismo a día de hoy es la miña mal. Estamos todos de acuerdo. Entonces, dárselo a otro es como complicado, ¿no? También os digo una cosa. Yo se lo daría. Yo creo que un dorsal no ejerce una presión extra. Si él ya no ha sentido presión, no va a sentir más. Se está gestionando todo muy bien. Y aparte, hablando de presión, Pedri se le dio el 8 y a Gabi se le dio el 6, ¿eh? Con 17 y con 18 años. O sea, con un año y con dos años más de los que tiene la miña mal. Pedri con 18, pum, el 8 de Iniesta, ¿eh? Y Gabi con 17, pum, el 6 de Xavi. Hablando de presiones, no sé, ¿no? Estamos hablando de números históricos. Históricos. Por tanto, yo estas cosas, yo se lo daría. Vendemos un montón de camisetas. Y además, creo fervientemente que es el único que se lo merece a día de hoy llevar. No veo a otro jugador del Barça con capacidad de portar ese número. Y por último, y como apunte, os voy a contar esto que os digo. La tensión Xavi-Guardiola no es una tensión personal entre ellos. Es que el otro día vi mucho desconocimiento. La gente aquí no tiene ni idea. Esto lo dice la caverna y estáis comparando el discurso. Pero qué caverna. Esto viene de hace 25 años aquí en Barcelona. Que está siempre esta tensión. Yo siempre digo una cosa, ¿eh? Habladme de táctica, habladme de lo que queráis, pero de intríngulis, de cosas de aquí, de donde yo me he criado toda mi vida y he mamado el club siempre. O sea, no me deis lecciones ni me intentéis enseñar cosas. Esto viene por los entornos. El entorno de Pep y el entorno de Xavi. Más por el entorno de Xavi, al que siempre, como ha habido esa comparación desde que eran futbolistas, ¿no? A Xavi lo sube Van Gaal, estaba Pep, Pep ya estaba de últimas, era una vaca sagrada del vestuario, Van Gaal se lo limpia, pone a Xavi. Siempre ha habido como una fricción de entornos, no ellos. Ellos se han llevado siempre bien. O sea, no son amigos, pero relación cordial, como con Luis Enrique, ¿no? No se van a ir a comer mañana, pero oye, relación cordial absoluta. Pero los entornos siempre han fomentado un pique y eso hace que el ambiente esté siempre turbulento entre Xavi y Pep, ¿no? Por culpa de los entornos. Los entornos incluye a los periodistas, periodistas afines a Xavi y periodistas afines a Pep, que siempre han chocado mucho y eso les ha llegado a ambos. A Pep le da un poco más igual porque está en una nube, es el mejor entrenador de la historia y ya está, pero a Xavi le ha molestado mucho porque en su carrera que inicia ahora se ha sentido desde el primer día muy cuestionado y muy comparado con Guardiola cada paso que daba. Por eso aquella frase que dijo de este no es el Barça del 2010, etcétera, etcétera, siempre se ha sentido cuestionado. De hecho, Laporta en una entrevista que dio en el ONSA no sé cuánto hace ya, lo tenía apuntado por aquí y lo he perdido seguro, bueno, hizo una entrevista en el ONSA creo que fue la temporada pasada, ¿vale? Ya lo dijo Laporta, Laporta dijo mi deber y me siento en deber absoluto de unir y de hacer que Guardiola y Xavi se lleven mejor. Lo dijo Laporta en una entrevista en el ONSA, lo podéis buscar en el corte, lo dijo, dijo me siento en el deber de que Xavi y Guardiola se acerquen más y dejen esas rencillas de un lado porque repito, ellos personalmente no tienen nada pero sabes es el ambiente turbio ese que te hace como distanciarte más por parte del entorno de Xavi que por el de Pep y eso es lo que hay. Entonces Xavi el otro día le pega el palo a Ramón Besa porque Ramón Besa es muy cercano a Pep y Xavi entiende que como están todo el día los guardiolistas él piensa que están todo el día justificando es que no juegas como Pep es que no eres fiel a la idea al cruzismo tal pues le están todo el día pegando palos y eso es lo que cree Xavi y en el otro lado pues están los de Pep Guardiola y ya está pues venga una curiosidad más que os lleváis. Aquí abajo os leo como siempre fuerte like al vídeo suscribíos y hasta la próxima chao.